El quiquipollas andaba con pura gente contada De esas que no se descubren hasta que caen en la raya De Cosa a la Culiacán, de Culiacán a Tijuana De Tijuana a San Clemente con su ranger bien cargada Era un gallito muy fino que nunca conoce el miedo Con cuernos y metralletas ponía de prueba su muero Cargaba a dos compañeras, era la muerte en la escuadra La muerte se adelantó, lo acribillaron las balas En carretera costera se vio morir un gallito De esos que no se descubren hasta que caen redonditos Por culpa del contrabando y ambición al dinero Mataron al quiquipollas un gallito de los buenos Ya por esta me despido, ya no les puedo cantar Hemos perdido un gallito del pueblo de Cozalán